¡Fer cuaj tu ma... aquí! Tampoco es que haya ido a muchos, porque he ido al de Alicante, al de Valencia, al de Murcia y este de Madrid. Y creo que el de Madrid ha superado con creces los otros anteriores. Lo que sí que he ido visitando ha sido los artistas, porque realmente ir a tiendas en un salón de manga de estas conocidas que solamente venden figuritas, al fin y al cabo siempre venden la misma figura. No ves una y has visto todas. O perfectamente podrías ir a la tienda de friquerío que hay en tu barrio cercano. O sea que, vamos, vas a ver lo mismo. Lo más interesante, si quieres comprar algo, lo más interesante para mí en estos sitios es ir a estos lugares de artistas que quieren promocionarse y hacerse conocer y efectivamente apoyarles en su trabajo. Porque la verdad, muchos se lo merecen. Sí que no tienes suficiente dinero como para comprarle a todos, porque había... no sé si 300 stands de gente vendiendo cosas ahí. Eso de artistas, de lo que son artistas. Luego tiendas, abarrotar. Luego ya cosas de juegos y todo eso, ya otros que tanto. La verdad, la verdad, ha sido enorme el salón ese. Y bueno, voy a enseñaros unas cuantas cositas que he conseguido, bueno, que he comprado, tanto yo como mi novia. De hecho, lo primero que voy a enseñaros es por la entrada, porque la entrada ha costado creo que alrededor de 20-25 euros. Pero bueno, te daban elegir un montón de cosas. Hemos peleado la saga completa de Ronja o Ronja, la hija del bandolero, no sé cómo se pronuncia. Una serie de Estudio Ghibli. Así, efecto estilo 3D. Que ya lo vimos en su día, pero vamos, queríamos tenerla, porque sobre todo mi novia que es super fan de Estudio Ghibli. Y no podía faltar en su colección. Por otro lado, conseguí estos carteles de la Japan Weekend. Es que son enormes, pero vamos, son muy preciosos. Y vamos, conseguimos varios para regalarlo con amigos y todo eso, que no pudieron ir a este gran salón. Porque la verdad, me lo pasé muy bien. Y luego ya, en los stand y todo eso de artistas, bueno, lo primero que os voy a enseñar son estos dos dibujos que compré en el salón del manga, que son del artista VB Sketches. La verdad, es una artistaza, trabaja muy bien la perspectiva de, bueno, y le da un nivel de detalle a los edificios, que ya me gustaría a mí hacer eso en mis dibujos. Y luego el tema de que trabaja mucho con acuarela. Y es que, el nivel de detalle que tiene esta obra, el puestecillo de ramen que fue el que le gustó mucho a mi novia Guillermina. Y luego este que lo elegí yo, que me encantó por la decoración, el tejado japonés este que tiene. Es que es una maravilla. La chica hace buenos trabajos, muy buenos de hecho. Y os recomiendo, os pondré un link del Instagram suyo, para que podáis ver sus trabajos, porque os va a dejar con la boca abierta. Pues la siguiente cosa que compramos, se trata de un dibujo de Mihoshi Art. Que ya sé que nos encanta Pokémon, tanto a mi novia como a mí, nos encanta Pokémon. Y se trata de, de este dibujo de todos los, bueno, unos cuantos bichos de Pokémon. Sé que hay más, pero la chica es que decía que no le cabía a todos. Pero es que aún así es una maravilla, porque parece como si tuvieses ahí disecados todos los bichos expuestos de ahí en una vitrina. Y es una maravilla. El dibujo este, encima tiene bastante detalle, que no son así como simplones, como suelen ser los Pokémon. Que tiene así, su textura de insecto, o pelo, algunos. Como por ejemplo este, a ver, este Battlefield que tiene así, no se ve muy bien. Que tiene así pelillo por ahí encima. Y vamos, nos ha encantado. Mi novia es fan de, de hecho trabaja con insectos. Y nada, no podía faltar eso para los fans de Pokémon, no podía faltar un dibujo así en nuestra colección. Y por otro lado, también visitamos a Feeling Week. Lo pondré en la descripción del vídeo para que veáis su trabajo. Que hace, hace unos años, hace unos meses, por nuestro aniversario, nos hizo esta chaqueta de, con dos Nidoran enamorados. Tanto a mi novia con una chaqueta azul representando a Nidoki y la mía morada representando a Nidoki. Los dos Pokémon reyes. Y la verdad es que hace un trabajo maravilloso. Tienes que ver la página también porque está en Instagram. Os mandaré el enlace porque es una maravilla, súper simpática. De hecho fuimos al salón de manga para verla a ella. Y agradecerle sobre el trabajo este. Mi novia le compró una chaquetita. Mira, aquí tiene el bichito este de Sakura Captor. Y nada, y una chaqueta de Sakura. De hecho está por aquí. Que la verdad es que hace unos trabajos impresionantes. Una chaquetita rosa con... Con el símbolo de Sakura. Vamos, pondré aquí una foto de cómo es la chaqueta. Y es una maravilla. Os lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Ah, y también compré unas chapitas de... Del Golden Sun. Que son estas. La del yin de agua. El yin de aire. El yin de la tierra. Y el yin de fuego. Del Golden Sun. Que me parecieron una monada. De la artista... X-Chailu. De hecho... Está por ahí. Por si queréis verla. Lo buscaré por su... Bueno, en este caso su Twitter. Para que podáis ver su trabajo. Aquí están... La parejita dándose un beso. La verdad una ilustración muy bonita. Hace muy buenos dibujos. Y... Si podéis ver su trabajo. Os lo agradecería. Porque... La verdad es una maravilla. Y ya por último. Había una tienda. Había un montón de tiendas de fliquerío de videojuegos. De tiendas de segunda mano y todo esto. Donde vendían productos japoneses. Productos... De todo tipo. Con el tema del mundo de videojuegos. Pero no me termina de convencer. Porque... Algunos... Algunas de las que ponían precios. Estaban muy inflados. O no tenían gran cosa que te llamasen. Si... Había una burrada de... Precios muy absurdos. Y... Excepto... Tres cositas. Que es... Las voy a enseñar aquí. A ver... Que son... Estas lamparitas. Para la Game Boy. Uy... La Game Boy Advance o la Game Boy... Esta... En este caso yo creo que te valdría para Game Boy Color. Una lamparita para que tenga luz. Porque ya sabéis que la Game Boy, Game Boy Advance y todas estas... Luz cero patatero. Tienes que apañártela. Pues me he comprado esa. Y estas dos. Que una es rosa y la otra es azul. La abriré... La azul para que veáis como es por dentro. Que son la típica... La típica que tiene la lupa. Aquí está. Tú la pones así. Y... Si esto... A ver como iría esto. A ver... Donde iría esto enganchado. Espérate que no sé como va esto enganchado. Ah, vale. Esto lo colocas así. Con el enganche este a la consola. Y te pones así. Y puedes ponerla... Como te dé la gana. Ahora mismo no tengo una Game Boy Advance. Pero más o menos... Podéis ver como... Más o menos lo de la caja. No tiene más misterio. Todo el mundo conoce este tipo de lupa. Me ha costado cada una un euro. Y dije... Por un euro... Está bastante bien. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Me apoyáis mucho. Dándole un fuerte like. Y suscribiros. Hasta luego. Hasta luego.